Estamos chicos con energía de el 22, del 2, del 2 y del 2 y el más 2. Es decir que puedes estar, comer dos veces, equivocarte dos veces, besarte dos veces. Vaya, vaya. Oigan, no me digan nada. ¿No? Puedes equivocarte dos veces, perdón, dos veces. Mira tú. Hay cosas que no puedes cometer dos veces. ¿Qué importa? ¿Cómo qué, Manolí? Denos un ejemplo ya. Tomar lava. Chale, ahí me cogí tomar lava. No sé para qué lo harías, pero en la cabeza de Manolí lo harías. Por eso dicen que los hombres viven menos que las mujeres, ñaña. Te digo, hay cosas que no puedes hacer dos veces. O sea, tampoco puedes lanzarte de un edificio dos veces a menos que sea Superman, entonces sí. ¿Te iba a bañar dos veces? Eso sí. ¿Por qué te bañarías, no? Bueno, en el calor de Guayaquil. Sí, soy. Pues hoy día me sentí sucio. Otra vez me voy a bañar. Uy, como que me caí una gotita. Me voy a bañar. Me voy a bañar. Bueno, chicos, estamos día martes 22.02 del 2022. Este día no se va a repetir, así que aprovechalo. Estamos ya empezando Cabina Elite 99.7, como siempre, como todos los días, con información, música y diversión. Y recuerda que el día de hoy, por ahí, yo vi las recomendaciones de TikTok, de las cosas que debes y no debes hacer hoy, porque mucha gente que cree en las energías y los maestros. Hoy no debes prestar plata. No prestes plata, amigo. Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Creen que hoy se abre una especie de...? ¿Tú prestar? Escúchame, chile, ñaña. No, perdón. Se supone que... Bueno, la gente cree, no sé yo, ¿no? Que nos digan nuestros oyentes qué opinan. Pero hay mucha gente que cree que hoy se abre una especie de portal entre realidades, que es un momento... Upside down. Para que llegue... El upside down. Llega el dermagogo, ñaño. Bueno. Llega el dermagogo. Que supuestamente es un momento en el que puedes abrir o tener muchas oportunidades, o finalmente obtener eso que querías de tanto del universo. Entonces, por ahí decían que las recomendaciones para hoy, que es 22 del 2 del 2022, es no quejarte, tratar de descansar, meditar todo el día, agradecer, porque todas las cosas que has estado pidiendo finalmente se van a hacer realidad. ¿Tú qué opinas de eso? No me has dicho nada. Hoy día voy a mimir dos veces. Me despierto y me voy. ¿Qué dice? Ya se abrió a la medianoche, se abrió el 2 del... ¿A qué hora se cierra, mi Yuli? Es que la Yuli se solo sabe todo. Me imagino que antes del 12. Es que no veo muy daña. A la medianoche se cierra. Entonces, nos quedan muy pocas horas para que usted pueda pedirle al universo lo que desea, si usted cree en eso, ¿no? Si no cree, no pasa nada. Hoy día hago un ritual. Pero ya sabes, por si las dudas, olvídate de prestar plata. Tampoco te llenes hoy día de mala energía, de remordimientos, de coraje. No me hagas dar coraje, Manolito, hoy día. Disculpenme. Por favor, que todos los días me llaman que soy tóxica solo porque tengo pelo rosado. ¿Es verdad? Y él ni siquiera necesita tener pelo rosado para que sepamos que es tóxico. Bueno, vamos a empezar con estos chismecitos del día de hoy. Hay buenas noticias para los fans de Paul McCartney porque, adivina qué, mi queridísimo. El Don dijo que hace su comeback, que ya es hora y que va a empezar su concierto, una gira de shows con la que va a empezar a través, mejor dicho, va a empezar en Estados Unidos. Ah, imagínese usted, ya la gente lo estaba esperando, me parece que es del 2019. ¿Vaya a Ecuador? No sé, amigo. Porque siempre sabes, siempre somos marginados en los artistas. Ya, eso siempre va a pasar toda la vida. Hay un meme que dice cuando el artista dice... Y la latinoamericana. Y la latinoamericana. México, Perú. Chile y creo que Argentina, creo, máximo. No, de acuerdo, ñaño, pero lo mismo... Son los únicos países que existen para ellos. Lo mismo sufrimos los fanáticos del K-pop. Es como que vamos a ir a Latinoamérica. Solo México. Es como, ah, rayos. Pero bueno, un poquito más cerca si lo tengo porque no tengo que cursar el charco. Pero en todo caso, Don Paul McCartney va a empezar esta gira el 28 de abril abriendo en Washington. Imagínate, la gente está que no cabe la alegría. Washington y la que cruza. La gente está que no cabe la alegría. Además que este señor es una leyenda viviente. Claro. Como los Rolling Stones. Supuestamente. ¿Por qué? ¿Tú crees que...? O sea, me refiero... Que no me haya murió y... Me refiero, ajá, supuestamente... ¿Tú crees en esas teorías conspirativas? O sea, es que... Mira, tal vez no tanto en teorías... ¡Es un reptiliano! Es más bien el hecho de que por qué... O sea, bueno, si lo hicieron por marketing increíble, pero ¿cómo se llama? John Lennon hizo algunas referencias empezando por la portada de este disco. Yo vi, vi, vi. Vi de lo que me estás hablando. Y también, por ejemplo, en un video musical donde sale... La cámara pasa rápido, pero si tú la pasas un poco... O sea, en cámara lenta... Percibes en el... Ajá, en el frame por frame. Percibes en la ventana de un carro que... Que sale como que la cara de Paul así como que asustada o algo así. No sé, pero son cosas que no entiendo para qué... Para qué tomarse la molestia de hacer eso. La gente es loca. Mira, lee lo que dice la Yul. Yo no creo que puedan repetir a un Paul McCartney. Yo tampoco creo, pero, ñaña, es que tú sabes que el show puede hacer de todo, ¿verdad? Pueden decirte, este es Manuel, y no es Manuel, pero te ponen la voz de Manuel por computador. Es que uno nunca sabe. Te ponen la voz de Manuel. Es el cebollado que sabe a cazuela, pero es guatita. Un video con mi cazuela, ñaño, estoy feliz de la vida. Y no era guatita. No, no era guatita, era cazuelita bien rica. Oye, pero en todo caso tenemos más noticias. Qué rico. Cuéntenos, mi Camilita. Imagínese. Me imagino. Que el baby. Que el baby, el niño inocente, el que no hizo nada. El angelito de Dios. El angelito de Dios, que no hizo nada. El enviado del cielo. El niño bajado de Dios. ¿Cómo se llama? Simon Levi. Simon Levi. Dice que solo era un chico soltero que quería conocer chicas, que no ha estafado nada. Manuel está hecho bolas. Estamos hablando del estafador de Tinder. Sí, sí, sí. Y él ha dicho eso, negó ser un monstruo de persona. Entonces, ¿por qué hay tantas chicas detrás de él? Bueno, yo la verdad es que siento que esta historia es muy extraña. No te creo, mentiroso. Es muy rara, porque además ese documental parecía mockumentary más que documental. Y si es solo, ¿cómo se llama? Una estrategia de marketing. Eso es lo que muchos dicen, que es una estrategia de marketing para Tinder. Es que es marketing para que te metas a conseguir parejas en Tinder. Y Tinder está sonando un montón últimamente también en redes sociales, así que quién sabe, podría ser. Podría ser, no lo descarto. Bueno o malo, igualmente es publicidad. En todo caso, yo no quisiera ser ese hombre ni tener esa cara porque ya la gente te va y va a decir, uy, ese es el estafador. Aunque no lo seas. El estafador de Tinder. Te lo juro. Bueno, por otro lado, Manuelito, ¿cuánto venderías tú tu biografía? ¿A cuánto vendería yo mi biografía? Por un combo cuarto de libras. Está caro, está caro. ¿Qué caro va a estar esa baila? Cuando hay plata, valorate, Manuelito, valorate. Cuando hay plata, lo grande. Valórate, Manuelito. ¿Por cuánto le vendería usted, Camilita? Por un beso de Záquez. Y eso está caro, así que. Ustedes di que son barateros, de verdad que son barateros. Pero bueno, yo les voy a contar que la princesa del pop, porque la reina es Madonna, ¿y la princesa quién es? Britney Spears. La Britney Spears. Bueno, la Britney ha vendido sus memorias por 15 millones de dólares para escribir su propia biografía. ¿Cómo la ven? Ah, 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 para contar todas las historias, todo lo que le ocurrió, lo que le pasó durante esta tutoria. ¿Tutela? ¿Tutoria cómo es? Tutela. Tutela que tenía su papá. Y nada, pues 15 millones, nada más. Como para la escuela. Pero es que eso sí es para vender y sacar full historia. Yo no la vendería en 15 millones de Britney, yo la vendo por más, loco. Es verdad. Tú sabes todo lo que tiene para contar esa mujer. O sea, y ella dice que va a contar todo lo que ha pasado, lo que ha luchado y lo que ha Es que eso ya es, bueno, tiene su parte y su parte. ¿Qué? Yo realmente con unos 3 millones yo estoy más que... O sea, claro, ya digo, nosotros, yo saben, Camila y Manuel, ¿verdad? Yuli, Yuli, esa es capaz de venderla por 100 millones. Tú no sabes cómo ella habla así de otra vez, la otra vez dijo, quiero casarme con Tony Stark. ¿Para qué va la plata? No. Amiga, eso no se hace, por favor. ¿Cómo que no se hace? Muy bien, es visionaria, mi amiga. Es Tony Stark. Mente el tiburón. Mente, es el mente en el estamos todas las mujeres. Si fuera, si fuera otro así, ya, chévere, pero es Tony Stark. El millonario de Tinder, el estafador de Tinder. El estafador de Tinder. Yo con Tony Stark quisiera quedarme con él, no quisiera que se me vaya mi viejita. Mi viejita. Pum, pum, pum. Pero bueno, ella se fue, justamente hoy día estaba haciendo algo de Avengers. Gana doble con Tony. Gana doble con Tony. Con Tony Vink. Vaya, vaya. No, pero por ejemplo, sí, o sea, yo considero que es poco dinero, porque ha habido biografías que se han venido por muchísimo más. De algunos presidentes de Estados Unidos han costado mucho más y yo creo que... Yo creo que una cosa es un presidente y otra cosa es un artista. Sí, pero yo caché que mediáticamente... Es un presidente, ¿qué ha hecho? Caché que mediáticamente mucha gente tal vez ni se interesó en las biografías de Barak, ni de Michelle, ni de los que sacaron sus biografías. Pero tú di, se viene la biografía de Britney, vamos, quiero leer eso, porque de ley hay pito con la hermana, pito con la mamá, pito con el papá, pito con todo el mundo. O sea, yo creo que mediáticamente más genería Britney. Queremos conocer qué fue lo que pasó en realidad, porque esto cuando salió el punto del mundo, ¿qué? Ahí la tenían encerrada. O sea, caché que es una pelea de años de los fanáticos de Britney Spears contra... Manuel analizando, dicen... Sí, contra el papá para que la liberen. Entonces, no es algo de ahora. Yo siento que eso se podría vender por mucho más. Pero quién sabe, ¿quién somos nosotros? Nosotros para juzgar. Ya está bien, ya está bien. Por una smokehouse, gracias. A lo grande, con doble carne. Manuel, yo siento que Manuel sí tendría harto que contar, ¿sí saben? Este muchacho debe tener pero un montón de aventuras ahí. ¡Ay, aventuras locas! ¿Aventuras? ¡Grillos! ¡Grillos! ¿Qué dice, qué dice, qué dice? ¿Qué dice? ¡Grillísimo! Yo sí te creo, ñaña. Yo sí te creo, ñaña. Esos que se ponen... Esos que te ponen chompa de los Havana, son de ser, pero... Terribles estos muchachos. Pero bueno, en todo caso, así, chicos, ¿cómo ven las noticias de hoy? Otra noticia súper rapidita que les cuento, es que don Alejandro Sanz ha sido elegido como hijo predilecto de Andalucía 2022, ¿ah? Ese guagua ando es Andalucía, pero lo adoran allá. Así que para que tenga ahí un datito para los fanáticos de Alejandro Sanz. Muy bien, van a hacer un homenaje, ¿sabes? Ajá, sí, 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 claro que sí. Bueno, nos vamos a un corte y regresamos con mucho más aquí en Cabina Elite, pero antes de eso, yo te quiero contar a ti, por favor, ya que estamos todavía cuatro y veinte, a veces hay gente que llega tarde a la casa, todavía llega a hacer su comidita. O también al trabajo. Sí, oye, oye, estás preparando la cena. Bueno, pues, te tengo una recomendación. Convierte tus recetas en extraordinarias con la nueva margarina, la favorita, es tres en uno, porque es ideal para untar en unas tostaditas deliciosas, para tomarte con un cafecito, imagínate, hornear tus postres preferidos o cocinar tus mejores recetas. Con margarina, la favorita, todo queda más rico. Don Carlito la sabe. A ver. Y pues DC Comics nos trae al papi de las nenas, Robert Pattinson, como The Batman, preestreno este 2 de marzo y gran estreno el 3 de marzo. La preventa está disponible en la app de Cinemark, las boleterías a nivel nacional y por supuesto por su pollo en www.cinemark.com.es. Compra tu entrada right now. Aprovecha que es 2.22 del 2022. Cinemark lo mejor que le pudo pasar al cine. Ahora sí, nos vamos a un cuarto y regresamos con más de Cabina Elite. Ya venimos. Estamos de vuelta aquí en Cabina Elite y estamos hablando que nos queremos tatuar. Yo me quiero tatuar una cara, no, yo me quiero tatuar el ojo de mi mamá. Sí, me imagino que quieres algo de tu mamá. O sea, no es como que tienen que dejarme, ya soy una persona grande, pero sé que si me lo hago van a decir que no hay un secreto. Solo llega, ya está. Sí, todo el mundo me dice, solo llega y ya, nada, te pueden decir. Tipo, así fue con mis piercings. Mi familia, cuando yo llegué con los piercings, yo era como, mi papá, loco, estaba cocinando conmigo. Y entonces en una de esas me ve el piercing y me dice, ¿son de verdad? Y yo, sí. Sí, papita, Carlos. Cogió, dejó todo botado y se fue a la habitación. Me habló todo un día. Todo un día, me fue horrible. Y yo, ya, ¿por qué va a hacer? ¿Por qué me lo va a sacar? No, pues, no hay forma. Así que tal vez así haga con mi tatuaje. Voy a tatuar aquí, Manolito en un brazo y el otro Camila. ¿Qué tal? No, yo quiero aquí en el corazón. Ah, ya está bien. Bueno, chicos, hoy nuestro 2x1 es para Dominic Fike, quien es parte de Euphoria. Del cast de la segunda temporada. Así es, así que tenemos cuatro curiosidades del músico que debutó como actor. Primero que nada, dicen por ahí, ¿no? Que es un músico prodigio, ¿ah? Tiene 26 añitos. Fike escribe, canta y toca varios instrumentos. Es un ejemplo de ese talento. Es la canción King of Everything. Por favor, si me la ponen un poquito de fondo para escuchar. Que escribió, interpretó, produjo y tocó la batería y guitarra. Mire usted. Vamos a ver, ¿tiene la canción, mi Julio? O ya, te cuento una más y luego me ponen la canción. Resulta que su estilo musical es algo fuera de lo común. Ya, las canciones, tanto como su EP, Don't Forget About Me, Demo en el 2018, como su primer disco, What I Could Possibly Go Wrong. Brung. B2, B2. Dificultan su encuadre en un género musical. Pero muestra sus influencias como Jack Johnson, Bling 182 y Red Hot Chili Peppers. ¿Tenemos la canción para que la escuchen un poquito? ¿Mishuli? ¿Mishuli? Sí, está escuchando eso. ¿Puedo subirle, por favor? ¡Muy nice, nice! ¡Me gusta! Una vibe. Sí, sí, es un vibe, es un vibe. Déjame decirte que también mi pana Barack Obama y mi comadre Billie Eilish escuchan su música. ¡Mi padre y mi comadre Billie Eilish! ¡Wow! A ver, cuenta, cuenta eso, cuenta ese chisme. La canción Three Nights está en la lista de las reproducciones con canciones recomendadas por el expresidente estadounidense Barack Obama y la cantante Billie Eilish. Ha declarado públicamente que es fan de Fike y especialmente de la canción Chicken Tenders. Chicken Tenders. ¡Qué cool! Mi comadre tiene buena, buena, buena... Me encanta cómo me pronuncia a Manuelita porque cuando dice Chicken, dice Chicken Tenders. ¿Y no es así? Chicken Tenders. ¿Y cómo lo dije? ¿Y cómo es? ¿Y cómo es? ¿Y cómo es? Los tatuajes, pues sus tatuajes en la cara son tributos. Fike tiene muchos tatuajes en su cuerpo y algunos fueron cubiertos para grabar euforia, pero otros no. Solo se quedaron en exhibición, sino que también ayudaron a componer al personaje de Ellie, como las iniciales de su antigua banda Limbus E.N.T. en su frente y la manzana en el lado de su ojo derecho, hecha por su hermana Apoloni, cuyo nombre es Apple. ¡Apple! ¡Qué hermoso que te digan Apple! Yo me tatué el nombre de mi madre, así que llegué con dos tatuajes ese día, me acuerdo, un abrazo del lado izquierdo y le dije, mira, me tatué. Me dijo, uy, no, qué horrible que fue, no, que no, sin recuerdo. ¿Es tu nombre? ¡Ay, sí me gusta! Y no, no, es que ese fue otro trabajo, y él, y le digo, ah, mira, también me tatué tu nombre. Y se quedó callada. Lloró, lloró, lloró. No, no dijo nada, solo así, no me gusta, y se fue. Ah, y si le gustó, hay típico que se fue a llorar por allá. Oye, qué chévere, ¿sabes qué? Escuchando, imagínate llamarte Apolonia, es cool, ¿no? Cool. Sí, la verdad que sí. Y te llaman Apple. Y es que mi segundo nombre es Abigail, me dicen Abby, perdón. Pero aquí también llegó nuestro compañero, hermano de... Explícanos cómo sientes esa ausencia de Bresco. Le duele, le duele. Le duele, también me quema. Creo que se crucé unas palabras con él en la hora del almuerzo, y me estaba diciendo que se le hace difícil, porque después de que se ganó ese Oscar en la actuación de Carlitos y Tommy... Llegó Bresco. Es que me acaba de ingresar el hermano de Bresco, y la Juve le dice que es Bresco. ¡Hola, Bresco! Y dice, ¡Hola, chicos! ¡Hola, chicos! Muy bien, chicos, vámonos entonces al 2x1 de Dominic Pike. Estamos de vuelta aquí en Cabina L. Estamos de regreso, estamos aquí contigo, Cabinático, que nos está escuchando. Me cortaron la viada, ¿qué pasó? Están arrancándose la... Me sacaron el micrófono, cállate tú. Ya no hablo, me callo. Eso es maldato infantil hoy. Perdón, Camilita, tienes razón, tienes razón. Bueno, ¿saben qué? Más claro, voy a agarrarla yo, voy a agarrarla yo. Miren, se nos viene una entrevista súper chévere de un tema. Es porque está dando sed. Renuncia. Está dando sed. Nos interrumpe, vámonos. ¿Sabes qué, mando? Quédate con el programa, chau. Tengo sed, tengo sed, tengo sed. Por favor, es verdad, yo creo que es la sed. Así que me lo va pasando, por favor, algo de tomar este guagua. Porque se viene un tema súper chévere y es una canción para celebrar con amigos. ¿Cómo la ve? Me encanta esa idea. Sobre todo ahora que se viene el feriadito. ¿Usted dónde se va para el feriado? Yo me voy a Salinas. Mira usted, ¿y por acá? ¿Por dónde se va el feriado? Yo me quedo en mi casa como la niña buena que soy, por favor. ¿Por qué lo tiene que ser? Qué malo. Pero bueno, en este momento tenemos un invitado que nos estará contando algo súper, súper interesante para que lo disfrutes en este feriado. ¿Qué es, mando elito? ¿Quién es? Tenemos a Jimmy Castañeda. Hola, Jimmy. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti, Jimmy. La verdad es que estábamos conversando sobre justamente este tema de lo que es la sed, la sed de amistad. Entonces, si nos puedes comentar un poco respecto al tema. Que estamos secos aquí. Por supuesto, les cuento. Con Biela seguimos impulsando la amistad. Esta vez a través de la campaña sed de amistad, como bien lo mencionaron. En la que reflejamos esos momentos entre amigos y reflejamos esa amistad mientras nos divertimos escuchando este símbolo, la canción de la temporada creada por La Marca. Bueno, y cuéntanos cómo nace esta idea de decir, ¿sabes qué? Ya estamos. Póngase ahí, ¿verdad? El six pack, lo que quieras. Pero ¿sabes qué? Pónganle algo más a la gente. ¿Qué sería bueno ponerle a la gente? Una canción. Vamos, una canción, ¿no? Para los amigos que se peguen con una bielita ahí. Todo chévere. Cuéntanos cómo nace esta idea. O sea, en ese momento de epifanía que dijeron, vamos a hacer esta canción. Ustedes entre amigos dijeron, aquí fue la idea. Aquí salió. Sí, no, mira, la verdad es que ha sido un proceso de adaptación. Esta marca la relanzamos. Es una marca con mucha historia, pero fue relanzada justamente enfocada hacia refrescar la amistad. Teníamos el lanzamiento previsto para marzo del 2020. Como se imaginan, todo cambió. Nos quedamos con los activos producidos y de repente nos dijimos, bueno, ¿cómo uno termina siendo la marca de la amistad en estos momentos en los que cada quien esté en su casa? Y empezamos a trabajar sobre la creatividad de cómo los amigos podemos mantenernos en contacto, cada quien desde su casa. Luego se fue abriendo el mundo nuevamente. Vamos a hacerlo de forma responsable. Y este es el momento, creo que la primera temporada que tenemos luego de dos años en la que, ok, aún hay que mantener las distancias y ser responsables, pero dentro de todo va a ser la primera temporada en la que de nuevo nos reencontramos con los amigos. Vamos a oír música, vamos a estar de nuevo aprovechando el calor, nos va a dar sed. Queremos nuestras bien heladitas, nuestras bielas. Así que es el momento de hacer esta canción. Y con eso trabajamos sed de amistad. Es una canción que fue desarrollada junto a la agencia Paper Ecuador. La letra fue escrita por Andrea Aos, que es la directora creativa de la agencia. ¡Qué increíble! Se la hizo escribir canciones y le salió súper pegajosa, súper bien. O sea que es como la Michi, así, la directora creativa, la que escribe la música, la canción, a todo. Sí, la verdad es que es una agencia muy buena. Es una agencia, es pequeña en tamaño, pero en creatividad gana unos premios espectaculares dentro de la bola del país. Porque son así, o sea, lanzan las ideas ellos mismos, las cabezas, tienen un equipo que es tremendamente negativo. Y ahora se lanzaron a producir una canción que la verdad viene sorprendiéndonos. ¡Qué increíble! Veo que también tienen concursos, o sea, tienen ya también retos con la canción. Sí, a ver, cuéntanos de los retos, pues. Sí, tienen que entrar lo primero y para que sepan todos los retos que tenemos y a la vez puedan disfrutar de... Ya tiene coreografía que fue hecho por algunos. ¡Qué cacho! Aquí tenemos una bien bailarina para que se la aprenda y la haga. Está chiquitita. Sí, y la verdad es que para que vean, ahí van a ver justamente algunos cómicos ecuatorianos del Chino Moreira, está Campuzano. De ahí tenemos también a Michela, tenemos al líder Mederanda, que están haciendo los pasos de baile que se inventaron ellos y hay una coreografía. Ah, yo la vi a Michela, la vi bailarina, la baila bonita, la chica. Sí, y pronto va a haber retos, así que donde pueden ver los retos y donde pueden encontrar también el link hacia la canción, tienen que ingresar por Instagram a la cuenta de Biela, que es arroba biela e c, la repito, arroba biela e c, las letras de Ecuador, donde tendrán acceso al tema musical por medio del link. Este inmediatamente nos va a redirigir a un playlist predeterminado, donde podremos escuchar el tema Sede de Amistad y unirnos a esos diferentes retos que ponemos cada semana y concursos que estarán disponibles junto a la canción. Pila, que chica Milita Baila. Adicionalmente a este link para verlo, para escuchar la canción de Spotify y YouTube. Chéverísimo, chéverísimo. Chicos, los invito a mi casa. Millón, gracias por esta información. Ya saben, la canción se llama Sede de Amistad. Ya pueden encontrarlos en biela.es, los retos, los bailecitos, para que usted también se una. Sobre todo ahora que viene este fin de semana, este feriadito con los amigos. ¿Por qué no? Una bielita y a bailar. ¿Sí o no? ¿Para qué? O sea, realmente pega porque da esa sed y compartirlo con amigos aún más. Un challenge, un challenge. Exacto. Así es, así es. Bueno, te mandamos un besotote. Esperamos que disfrutes muchísimo este feriado y por ahí ya nos verás bailando en las redes sociales. Sobre todo aquí a la Camilita que le encanta bailar. Perfecto. Ahí los esperamos. Ahí le vemos a Camila. Te están esperando, Camila. Ay, cuídate. ¿Me van a esperar? Sigue esperando. Y ese fue Jimmy Castañeda, director de marketing, que nos comentó sobre sed de amistad. ¿Por qué te estabas riendo tú? ¿Yo? ¿Qué estabas que? Te reías aquí y yo me quería matar de risa de verte. No, yo no sé qué está hablando. ¿Qué estabas? Porque dije a la chiquitinca y por ahí te empezaste a reír de la Camilita. ¿Cómo estás riendo? Se burla de mí. No estoy, no me estás burlando. Bueno, Manolito, este fin de semana ya que te vas a la playa con tus amigos y que no nos vas a llevar a nosotras, porque así siempre es Manuel, más te vale que hagas el reto. Obvio. Obvio, obvio. Y donde no lo hagas. Manolito, ¿tú eres bueno bailando? No entras. ¿Y quién no es bueno bailando? Sobre todo si es con tu pareja, ¿no? Oye, para allá hablando de Sarito, ¿tú eres bueno bailando? No. No. Chuta, este man es el... No, soy malísimo, soy malísimo, tengo dos pies izquierdos. No te creo. Bueno, este lo vamos a comprar uno estos días, lo vamos a comprobar. Yo creo que hay que ponerle un reto de baile, Manolito, a ver qué tal. Sí, por sí. Y si no lo enseñamos, pues no. Muy bien, nos vamos a ir a un corte, pero antes de eso yo te quiero decir a ti que convierte tus platos y recetas en extraordinarios, porque con la nueva margarina, la favorita, cremosita y con el toque ideal de sal, tus comidas se convierten en platos deliciosos y únicos. Con margarina, la favorita, todo queda más rico. Rico. Sabroso, amanecida, vacilada, 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 vacilada. ¿Qué te pasa? ¿Qué? ¿Me dio ganas de bailar? Pues la canción que hice, rico. ¿Quién cantaba eso, rico? Amanecida, vacilada, 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 vacilada. Bueno, ya. Una aventura llena de acción, peligros y la búsqueda del mayor tesoro jamás encontrado ya está en cartelera de CineMark. Disfruta de Tom Holland y Mark Wahlberg en Ork Chorting. Fuera del mapa, entras ya a la venta para mayor información. Visita www.cinemark.com.es CineMark es lo mejor que le pudo pasar al cine. No, vamos a un corte y regresamos con más de Cabina Elite. Y yo contando para entrar. Uno, dos. Muy bien, chicos. Continuamos aquí en Cabina Elite con más información y como siempre entrevistando artistas locales, nacionales, internacionales, que vienen con muchísimo talento. Pues este chico entró a la cabina y yo sentí el talento. Como yo digo, consuma lo nuestro. Lo nuestro. Muy bien, tenemos en este momento a Alan MCL. MCL, un aplauso. Gracias, gracias. Bienvenido a Cabina Elite, Alan. Estoy muy contento de estar aquí. Estas mujeres hermosas. Gracias. Las hermosas con bastante estilo. Me gusta eso. Gracias. Gracias, no me voy a desenrojar, por favor. Alan, ¿cómo estás? Primera vez que yo te tengo por acá en Cabina y qué gustazo. Cuéntanos un poquito este tema que estamos promocionando y ya estaremos conociendo más de este joven artista. Como están, estoy promocionando mi nuevo tema que se llama Pegadito. Pegadito. No, no, Pegadito. 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 ¿Cómo le gusta al Manuelito? ¿Qué? ¿Qué? ¿Bailar pegadito, pues? Oye, pues tú, ¿qué estás pensando? No he dicho nada. ¿Qué estaba pensado? Bueno, ¿cómo nace este tema? Cuéntanos qué quiere para que Manuel no se suste. Cuéntale de qué se trata del tema. No, no le tiene que gustar bailar pegadito. Uy, quién sabe. Este muchacho es parco, parco. Obvio, Luis. Así que cuéntanos de qué va pegadito. O sea, el tema, la verdad te voy a ser muy sincero. Estaba terminando un proyecto de muchas canciones y la última canción que se me ocurrió grabar es Pegadito. Yo dije, quiero hacer algo un tanto oscuro, pero con ganas de perrear. Pero es medio oscura la pista. Me gusta, como tú eres personaje de DC, entonces. Sí, más o menos. Oscuro. Sí, pero con su cualquier bromita. Sí, claro, claro, claro. Pero tirando a Marvel. Claro, tirando a Marvel. Entonces, sí, es un perreo, pero medio dark. Entonces, quería hacerlo más que todo porque me gusta, a mí me encanta bailar. Ajá, ajá. No bailo súper bien ni nada. No, pero baila. Aquí tenemos uno, no lo mira, es que no le gusta nada, hermano. Nada baila. O sea, con su cualquier paso prohibido. Es que dos pies, según alguien tiene dos pies y quiero. Con unas demás, te bailo hasta aquí. No, yo siento que con unas demás se queda ruco. Yo siento que Manolito sería así. ¿Sí o no, Mala? Eso tranquilo. Tranquilo, en el sillón, así dormido. Bueno, eso tranquilo. Bueno, tranquilo. Ahora que se viene el feriado, pues para que la gente vele pegadito. Claro, o sea, la intención con Edward fue hacer la canción literal para el feriado. Hacer una canción que podamos disfrutar en la playa. Y que obviamente que después del feriado, cuando ya, ahorita que vuelven las discotecas, gracias a Dios, ya podamos escucharla. Gracias a ti, Dios. Diosito, soy yo de nuevo. Oye, oye, por eso es que lo hizo con sus segundas. Porque claro, como ahora sí ya hay aforo 100%, ya la gente se puede pegar. Claro, claro. Ahora sí. Ahora ya vamos adelante. Esperaste bastante, ahora sí pégate. Qué cosa, y después se hacen así. Bueno, oye, ¿cómo no es este amor por la música? ¿Cuál es el momento que tú dices, no, esto es a lo que me voy a dedicar? Porque además estás súper joven. Es un pollito. Un bebé. Un bebé. ¿Cómo nace este amor por la música? O sea, la verdad que desde muy joven. Te voy a ser sincero que yo le tenía bastante pavor, esa palabra, a cantar y que la gente me escuche. Fue una amiga la que me metió sin avisarme en un concurso de canto que... Agradezcamos mucho a la amiga. Agradezcamos mucho a la amiga. Sí, sí. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Sofía, sí. Sofía, te agradecemos mucho por sacar el talento de este muchacho. No, pero... La amiga. No, no, qué feo. Qué feo, tú sos siempre. A ver, siga, siga. Entonces... Entonces, así fue la primera vez. Luego de eso, una banda me llamó para tocar, pasé de banda en banda. ¿Su primera vez con Sofía? No, no. O sea, en la música, pues. Claro. Entonces hice música con diferentes personas. Yo solo digo, ¿no? Ustedes no lo dejen terminar, por favor. A mí, a mí, a mí. Me lo ha hecho a los muchachos y cuida. Sí, sí, sí. Siga, siga, estoy con su historia. Sí, yo le pego, yo le pego. Entonces, fui como que probando diferentes géneros, diferentes músicas. Y a la final, llegué a un punto en el que estuve en una última banda con la que yo decidí, yo dije, ¿sabes qué? Necesito hacer mi propia música. Contigo, contigo me voy así. Y aprendí mucho, dijiste. Aprendí lo suficiente, pero cuando tú estás con muchas más personas, hay que adaptarse a lo que quieren cinco personas, o seis, o siete. Como yo quería hacer lo que yo quería. Claro, tú eres un rebelde sin tanza. Muchacho rebelde. Dijo, no, a mí me da igual usted. No. ¿Qué puedo decir? ¿Sabes qué? Ah, qué pena, yo voy a hacer solicitud. Yo quería experimentar, esa es la palabra. No, pero esas miradas. Quería experimentar con la canción. La única de quien nos ha quedado le... Sí, ¿no? ¿Me entendió, Camila? Y Manoli yo... Me perdía. No, no. Camila, serán segundas que ni ella misma entiende. ¡Ay, lo oro! Bueno, ¿y cómo fue esa fase de experimentar hasta llegar a este estilo que hayas como MCO? Fue súper chévere. O sea, yo estudié producción un tiempo, entonces comencé a probar electrónica con reggaetón, comencé a probar sonidos de orquesta con reggaetón. Entonces siempre quise hacer eso, mezclar, mezclar, hasta que ya por fin encontré un sonido que me hace sentir cómodo a mi estilo. Yo te represento. Y diré mi primer tema gracias a otra persona, porque yo me quería... Ya no nos dice el nombre, tío. No, no, sí, sí, es un colega. Ya no nos dice el nombre, mejor. Entonces eso fue porque ya me quería quedar detrás de... Ya. O sea, quería dedicarme a la producción, a todo. Pero un amigo me pidió que le componga un tema. ¡Ah, ya! ¿Un amigo te pidió el tema? Qué feo, qué feo la mascarilla. Ay, amigo. Pronto, pronto, pronto. Sí, sí, ya se viene. Comenzón. Bueno, entonces... Entonces cuando me pide que le componga la canción, estábamos haciéndola entre los dos y él me dice, ¿sabes qué, hermano? Necesito que tú cantes conmigo esa canción. Hice mi primer featuring y el resto es que estoy en cabina de erite con ustedes. ¡Oh, qué chévere! El resto, chévere. Oye, ¿algún pasito representativo así de pegadito? Tengo un pasito ahí, pero no... A ver, pero ya, pues pila, a ver, soñando con el Manuel. Es medio explícito. Pero ya, pues dice, para ver si aprendemos de qué. Es medio explícito, no. O sea, ¿qué? Sí. ¿Cómo te pones en cielo? Pero es que no es mi culpa, es algo, literal, es un tic mío. ¿Un tic tuyo? ¿Cómo? El compa Edward lo sabe captar. ¿Cómo es Edward, pila? ¿Cómo es ese pasito? Díganos, avísenos cuando... No, qué chiquiado. No. Ay, pues hoy resulta que hoy todos tienen que bailar. Es a mí, es a mí. Es 22 del 2 del 22, pues. ¿Y qué importe? Estás para aprender dos veces a bailar. Para manifestar. Obvio. Entonces se manifieste. Yo sé bailar y bailo riquísimo. Y ya. Sé bailar bien pegadito. De verdad. Más que todo ese lo manifiesto. Dicen que mi dejo es como que poner la mano y hacer así. Ah, ya, pero eso no hay nada. Sí, sí, depende. No. ¿Qué te pasa? No. Oh, sí. Se me dio compulsión a lo malo. Le dio compulsión a lo malo y no lo entendí. Es el horario. Como tú lo hiciste, sí se ve bien feo. El horario es familiar. El horario es familiar. Y la Yoli, por favor. Ay, niño, bien. A ver, pero no lo dices por algo malcriado. Si no estuvieras así. No, sí, sí, sí. Claro. La cosa es como eso. Así es. Por favor, te son mal pensados. Pero bueno, en todo caso, ese es el baile de pegadito. Y lo podemos ver también en las redes sociales, en TikTok, en algo. Claro, me pueden encontrar en Instagram como arroba MCL Music guión bajo ese. Así también estoy en TikTok, en Twitter. Y también estoy en Facebook, de esa misma manera. MCL Music subguión. Bajo ese. Ese. Ok, perfecto. Estoy en todas mis redes sociales. Yo tengo una duda. Diga. ¿De dónde sale el nombre MCL? Ajá. A ver, cuente. Muy chévere. O sea, te voy a ser sincero. A ver. La primera vez que a mí me impactó la música urbana fue con Calle 13. O sea, una vez. Increíble. Increíble. O sea, mi tío, yo estaba en el carro, me habían ido ahora al colegio. ¿Cuál fue la primera canción? No, es que ni siquiera fue una canción. Fue el álbum completo. Ah, guau. Me lo consumí yendo a mi casa, ¿sí? Ya. Los de atrás vienen conmigo de Calle 13, ¿sí? Yo dije, no, esto es lo que quiero hacer por el resto de mi vida. Atrévete, te, 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 salte, perdón. Entonces, no. Esa fue la primera canción que yo le escucho. Entonces, yo me puse MC por los raperos. Ya. Y la L es por mi apellido. Yo soy de apellido Luna. Ese es el verdadero apellido de mi familia. Pero no tengo mi apellido de familia en mi nombre. Entonces. O sea, en tu registro. MCL. Entonces, con MCL represento a mi familia y lo que amo, el arte, el rap. Bonito. Me gusta, me gusta mucho. Bien original. De verdad que sí. ¿Cómo me llamaría yo como artista? La tóxica. La Jayce. No, la tóxica. La Jayce. MCL. La Jayce. La Jayce. Y la Camilita. Sí, la verdad que sí. Cams. Cams. Cams, me gusta Cams. Pero con K. Y tú, Manalite. Por Dios, con K no. No, pues tiene que ser para que sea más urbano. Claro. Y al revés, pues ni siquiera. Yo con Papi Manu. No, no. Papi Manu. Oye, ese me gusta. Papi Manu. Me gusta Papi Manu. Pero te imagino así ya con un señor como, con experiencia como el Chomo. Se me dice Papi Manu. Claro. Claro, Papi Manu. ¿Viste el nuevo ticto de Papi Manu? Ah, bueno. Te imaginas. Por ahí tienes algún challenge, MCL. Ahorita no. Estoy preparándolo para el videoclip que ya va a salir. Estamos ya filmándolo. Se viene para después de carnaval el videoclip con el challenge a reventar. Pero ahorita estamos haciendo. A reventar. Claro. Estamos ahorita haciendo más que todo medios para hacer conocer el tema, para hacer conocer el concepto. Oye, deberías invitarnos para hacer backstage del videoclip, ¿ah? De una. Sería divertido. Uy, pero no nos aguantarías ahí. Por ahí, por ahí. Porque somos locas. Porque hay dos opciones. O nos ponemos a reírnos y a molestar con todo el mundo, o nos ves a los tres así en una esquinita todo el tiempo. No, pero está bien. Lo importante es el estilo. Tienen el estilo. Tienen la facha. Lo importante es que yo digo que sí sería bueno que vayamos a grabar. ¿Qué te parece, Manolito? Yo también. Yo sí. Yo me cumplo todo. Si me dicen, tú eres una planta, soy una planta. O sea, animo a grabar. No te vamos a hacer parte del video, ¿ok? Ah, no puedo hacer parte del video. No, sí, sí, sí. No, perdón. O sea, tienes la planta número tres del drama, no sé cuánto. La planta número tres del backstage del... Muy bien. Pero bueno, ha sido un gusto tenerte por acá, Alan. ¿Cómo te gusta que te den más? MC o no? MC. MC, por favor. MC Carillo. Está bien. MC Carillo. MC Carillo. Ha sido un gusto tenerte por acá. Realmente, gracias por compartirnos tus proyectos. Esperamos que pronto tengas aún más y nos puedas compartir todavía estos proyectos y seguir adelante con esta música. Y pues nada, muchísimas gracias. Un gusto tenerte acá y esperamos tenerte pronto de nuevo. Gracias. Gracias a ustedes. Me ha pasado súper cool. Gracias a todos los que están oyendo. Les mando un fuerte abrazo y... Ya saben, pegadito. Se ve, se lo llevó a las cabreras. Muy bien, chicos. Pero bueno, antes de un corte, oigan, es tu un favor, amiga. Dígame, amiga. ¿Qué le puedo subir? Pero es que yo tengo que comprarme rapidito una lavadora. Porque mire cómo está el cielo. Últimamente ya ni se me seca la ropa. Estoy debajo ya, tú sabes, ¿no? Pero vaya a la ganga, pues, y salve su economía con el crédito directo. ¿En serio? Y sí, pues, con el crédito inmediato de la ganga te puedes llevar la lavadora, la licuadora. Refrineradora. Todo lo que termina en dólares. Y además con tus cero y con tus costas más bajitas. Mira, sí. Ah, chiquitita. Wow, increíble, ¿eh? La ganga. Precio se vaya con garantía. Comprobado. Muy bien, nos vamos a un corte y regresamos con más de Cabina Elite 99.7. Le acabamos de hallar los oídos a la gente. ¿Cómo están? Regresamos aquí en Elite y ya, pues, estos niños están que me hacían bullying por mis bailecitos hace un rato. Espérense, espérense, que estoy chulando. No me puedo sentar. Ya mi voz se cae en la silla. Manuelito, le tengo una noticia. Dos noticias para ti. Bueno, primero que no, un saludito, ¿ah? Miren, le voy a leer aquí. Déjenme nada más arreglo esto que usted sabe que uno está allá. Bueno, dice, hola Cabina Elite, soy, chin, 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 no nos dijeron el nombre, de Genesia, Ecuador. Quiero saludarles al mismo tiempo. Yo le leo, yo le leo, ¿ya? Yo le leo, y se me dice. ¿Qué pasa que aquí me hacen bullying? Así no se puede. Mira, mira, pasa que aquí a mí me hacen bullying por ser chiquita y a yo le hacen bullying porque no ve muy cerca, entonces ya, pues. Acá tengo, acá tengo. Eso, lea, lea, lea. Sí, venga. Llega, ok, dice, hola Cabina Elite, soy, puntito, 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 de Genesia, Ecuador. Quería saludarlos y al mismo tiempo agradecerles por complacernos en las canciones de Kim Hyun Jung. A propósito, nuestro idol ofrecerá un concierto totalmente gratuito en su canal de YouTube el día domingo 27 de febrero a las 3, a las 4 de la mañana. ¿A las 4 de la mañana? Y ¿sabes qué es lo peor? Que los K-poppers sí se quedan despiertos de esa hora. Es más, yo me quedo hasta las 5 de la mañana por BTS. ¿Ves? Qué increíble, ¿verdad? Para que tú veas el nivel de compromiso. Es porque escucho el nombre de él y pienso, y pienso, obviamente, en el dictador este de coreano. ¡Oye! Oye, es que, no, lo siento, no puedo evitar. Se le viene a la mente. Y bueno, aquí tenemos el link, así que lo estaremos poniendo en nuestras redes sociales para que la gente pueda, pues, tener el canal de Kim Hyun Jung, el pasito. Yo quiero, antes de seguir con los chismes, quiero dar una recomendación para todos, más aún para los cabináticos que nos están escuchando por la radio de sus carros, ¿no? Bueno, tengan cuidado siempre con, obviamente, evitar accidentes y evitar también, este, cometer algún, algún especie, o sea, hacer algún movimiento. ¿Alguna infracción? No, no infracción, sino hacer algún movimiento que pueda estar perjudicando a alguien más. Lo digo porque hace poco vi un video en Facebook que te hace reflexionar cuando tú te pones así cabeza caliente porque, digamos, alguien se te metió en la fila. O cosas así, o sea, no te digo que te cojas y te enfrentes y que, o te quedes callado, sino que ten cuidado también, trata de analizar con quién estás hablando porque tú no sabes cómo va a reaccionar esa persona. Estaba viendo en este video de Facebook, era un tipo de motocicleta, no se ve quién tiene la culpa con otro, con otro, con un carro, obviamente, grande. Y, bueno, estaban cruzándose algunas palabras, regreso, calibre. Sí, sí, sí. Y a lo que el carro avanza, el de la moto coge y le golpea la ventana al carro. El del carro, así, ni corto ni perezoso, cogió, o sea, la moto salió, obviamente, andando y el carro lo fue siguiendo hasta que le tiró encima el carro. Por suerte, el tipo se alcanzó a bajar de la moto, obviamente, se cayó medio, medio, había adolorido, pero no, no le bastó con esto al del carro, sino que retrocedió y quería atropellarlo. ¡Oh, qué maldad! O sea, tú hubieras visto cómo quedaba ese carro, o sea, de cómo lo golpeó contra las palmeras porque estaba buscando, o sea, te digo, no sabes con qué tipo de personas te van a encontrar al momento de enfrentar. Entonces, ten mucho cuidado, trata de analizar la situación y es verdad que pueden cometer muchos errores estas personas, pero preferible evitar antes de que suceda alguna desgracia. Viste, qué heavy, ¿no? Y sobre todo ahorita que está lloviendo, ¿verdad? Pueden pasar tantas cosas. O sea, hay que tener precaución y mucho cuidado a usted, amigo, que nos está escuchando, a los amigos del volante, por favor. Ya lo saben, por eso nosotros estamos aquí para acompañarnos y relajarlo, que si alguien viene y le cruza el carro, usted esté, ¡Ah, no importa! Estoy escuchando a mis amigos de él y te estoy relajada. ¡Ay, me cruzo el carro! ¡Qué chévere! No pasa nada, no pasa nada. Pero ¿sabes qué? Sí, sería chévere que tengan dashboards aquí. ¿Cómo se llaman esas camaritas para...? Sí, el dashcam. Sí, esa vaina. Porque de verdad que aquí cada persona te hace lo que te da la gana cuando estás manejando. No, pues hay que hacer esto dentro del carro. Se le lleva la cámara. De hecho, eso sirve bastante en Estados Unidos, ya que ellos tienen ahí cómo demostrar que la culpa fue del otro. Oye, pero a mí me da risa porque la gente siempre dice que las grabaciones de dashcams más salvajes que hay en internet son las rusas. Bueno, ahí sí, no sé, no las he visto. O sea, con decirte que hasta teletransportaciones han grabado con esas cosas, te lo juro, de todo, de todas las vidas de las dashcams rusas. Son experimentos, son experimentos. Una locura, oye, una locura. Pero bueno, chicos, ya mismo nos vamos a un corte y antes de eso, lo que les quería contar. No, un corte y el mismo termina el programa. No, mira, falta. Es que de aquí empieza y terminamos. Viste, viste, viste. Bueno, les cuento que Mon Laferd ya es mamá. Se ve una fotito súper linda en su Instagram donde se la ve cansadita, pero divina, y está sosteniendo a su bebé y se ve solo la cabecita de ese baby. Ay, qué bonito, qué bonito. Felicidades para ella. ¿Te imaginas a Camila con un bebé? No me la imagino a la Camilita con un bebé. ¿Por qué te imaginas cosas raras? Imagínate, imagínate, Camila, en una mansión. Con plaga. Con saquefron, con saquefron. Eso, imagínate. Estoy bien, estoy bien, me voy a imaginar. La cantante chilena asegura que está viviendo el mejor momento de su vida con la maternidad. Qué bonito cuando la maternidad es deseada. Realmente me encanta como la yugula, como Mon Laferd. ¿Qué tal me ríes ahora? Empezaste. Es que me estoy riendo, lo siento. Pues bueno, obviamente no lo pueden ver, pero me estoy riendo de las maromas que hace Carlitos, o sea, con los brazos, así todo. ¿Por qué? No sé, me rió. Carlitos, cuidado. No, no, no estaba diciendo nada tuyo, sino que él se crece de una manera que da risa, nada más. Ahí está, así se va para atrás. Está rojo, ¿qué le pasa a Carlitos? ¿Qué le pasa a Carlitos? Sí, 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 sí. La mansión. La mansión y Camilita. Ajá, no va a estar invitado. Me va a rezar porque Camila es... No, va a estar invitado, va a ser una fiesta. Soy Carlitos, no, no entra. Oye, Blanche, yo te lo he imaginado a Camilita en una mansión. ¿Y qué pasa? Es que no me puedo imaginar cosas en grande. No por eso, no por eso. Pero me imagino a las bratzas, sí. Claro, qué chiquitín. Camila como las bratzas en una casa así, esas de Barbie, cosas así, eso es muy chévere. O sea, lo digo en el buen plan. Estaría con Zac Efron. Obvio, amigo. Obvio. Y ahí sí ya no se lo perdería porque obviamente sería su novio. Ella está manifestando hoy a quién? A Zac Efron. Como tu esposa. No, 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 no. Como Sugar. No, tampoco. Entonces... Yo lo quiero besarlo ya. Ah, ya, un ratito. Ah, solo lo quieres utilizar. Mira la covilita. Solo quieres utilizarlo, qué feo. No, no lo quiero utilizar. Sí, porque solo lo quieres para un beso ya. Ella iría directo, le iría, hola Zac Efron. ¿Sabes qué? Soy tu admiradora. Me gustaría darte un beso. ¿Podría? ¿Me dejarías? No. Ah, ah, ah. No, chao. Voy a acabar con mi vida en esta mañana. El caso que me diga es que no, bueno, ya, aunque sea una foto ya. Ya, pero... No, tampoco. ¿Te imaginas eso? Ya, no me dejes un beso, dame una foto. No. Ya, pues ya que no me dejes un beso, me puedo dar una foto. No, toma mil dólares y no hago los alas. Bueno, muchas gracias, recibí mil dólares de Zac Efron. Y estoy segura que Camila no les gustaría. No. Los conservaría y los mandaría en platificar. Los dejaría en un altar y me dijeron, Camila, cuando voy a mi casa, ¿qué son mil dólares? Me dio, o sea, que fue una foto y dice... Ahí está una mugre que tenía en la uña, dice... ¡Qué asco! Ahí déjalo, ahí déjalo. No lo toques. ¡Qué asco! Como el dólar que tienen marcado Don Cangrejo en su casa. El primer dólar que recibió. Oigan, chicos, bueno, nos vamos a ir a un corte y regresamos con mucha más información aquí en Cabina Elite. Pero antes de eso, recuerda, fue que el altar está así como, ¿verdad? Para un lindo... Ah, no, eso no. Ya se está viendo por otro lado, ya sé. Oh, my God. De verdad que le ha afectado este 22. A ver, sería el 2 del 22 del 2022. Uy, hermano, se hicieron más ola que yo con esas menciones. Está bien. Oye, ¿por qué hiciste así? Alguien pitó duro, yo no sé quién habrá sido, pero yo le voy a quitar el claxon. Y le voy a gastar a la Yuli, ¿qué sapas que es? Bueno, vámonos, yo le quiero contar algo a usted. No sabe lo que me pasó cuando llegué a la casa. Pero, ¿qué le pasó? Cuénteme aquí. Se me dañó el acondicionado, amiga. Ya no vale porque está bien viejito. Pero si yo no tengo efectivo, entonces se lo conté a un amigo para ver si me pasaba dinero. Pero, ¿sabes qué? Me dio un buen dato. Pero, ¿qué dato? Cuénteme que yo también quiero a la amiga. Y con solo mi cédula, ya me pueden dar un crédito inmediato. Más rápido que inmediato. Así fue. ¡Qué genial que es la ganga! Obvio, porque el crédito inmediato de la ganga salvó mi economía. Y pude comprar esa área con las cuotas más bajitas. Pero qué bacán, qué bacán es la ganga. Ya no me quiero que hacer con un sacrifice, sino con la ganga. Ah, ya, mira, toca la ganga, pero si no se vaya con garantía. ¡Comprobados! Ahora sí, nos vamos a un corte y regresamos. Oye, esta niña está... Camila, por favor. Está on fire. La mamá de esta niña, por favor. Mi mami está orgullosa de la hija que ha tenido, ya. Señora, por favor, contrálenme a esta niña que anda con ganas de bailar hasta abajo. De perrear, dígalo, de perrear. De bailar hasta abajo. Oiga, ya se nos va a acabar el programa, pero yo le tengo un chisme. Digo, me gusta el chisme. Yo no sé de qué tú me estás hablando. Póngame algo de BTS, por favor. Lo que pasa, amigos queridos, es que vieron que va a haber un show, que es Permission to Dance on Stage, en los cines de Ecuador, y bueno, a nivel latinoamericano también, de otros países. Y básicamente vamos a estar un poquito, no tan simultáneo, pero un poquito sí, viendo el concierto que se va a dar en Corea del Sur. ¿No? De BTS. Un poquito sí, un poquito. Resulta y acontece que las ARMYs están wild, están salvajes y como locas, incluyéndome. Porque recién hoy tenemos información sobre la venta de los tickets. ¿Ah, ah, ah, ah? ¿Cómo la ves? Todos los días me pasa hablando de los BTS. ¿Qué es los BTS? Y a nosotros nos encanta. Ah, muy bien. Esa es Camilita. Salud, muchachos. Lo que pasa, amigos. Oye, ni yo creo que... Lo que pasa es que la gente no tenía información sobre la preventa, y mañana es eso a las 8 de la mañana. Uy, aquí estoy diciendo el dato. Por gusto lo dije porque se me van a meter toditas en la página. Y yo me quedé sin entrada. Y vas a estar como Camilita. Como Camilita. Como Bad Bunny. Oye, pero es una locura. La gente en redes está, pero... Yo estaba feliz. ¡Qué malo tiene Manuel! Yo estaba feliz. No me había acordado de la tragedia que me había sucedido. Pero no, existe un Manuel Vivanco que está para decirme mis cosas en la cara. Gracias, Manuel. O sea, conozco a mi amigo para que quiero enemigos, ¿no? Jan, ¿para qué? Déjame decir que no es la amiga que le pasó eso. También tenemos aquí a Karina que es la coordinadora de Noticias de la Mañana. Que ella quería irse al concierto de Dua Lipa. Y le pasa exactamente lo mismo. Que el que va a ser en, creo que Colombia, ¿perdónde vas a ser? Creo que sí, ajá. Ajá. Oye, pero yo tengo una amiga que hoy día me la encontré. Le dije, uy, sí, ya no encontré. Que nos invite el concierto de Bad Bunny, por favor. Y le digo, sí, ya no encontré. Entras para el Bad Bunny. Y me dice, yo me compré. ¿Qué? ¿Cuál? La de adelante. ¿Qué? Y todo el mundo le cayó encima porque la paz no avisó que iba a comprar, imagínate. Qué mala. ¿Cómo se llama tu amiga para hoy? ¿Cómo se llama amiga de ella? Romy, le mandamos un besote a la Romy. Romy, este... Romy, cuídate. Cuidado ese bolso. Pero bueno, todavía no tienes flicca al entrar. No, le amenazas. No, pero que se cuide por el que me explique cómo le va en el concierto. Que me cuente, para que me cuente. Ajá, para que me cuente después. Bueno, en todo caso, esos dos eventos han tendido a la gente en ascuas, como loca en estos días. Tanto el concierto de Bad Bunny como el de BTS. ¿Sabes qué? Tú antes estabas hablando de Mom Luford, que ya es mamá. Ah, ah. Pero ¿sabes quién también ya está, o sea, ya está... Miéndose la panchita. ¿Cuándo? Crazy. ¿Tú estás obsesionada con Gracie? Es que Gracie está... ¿Es Gracie o Greasy? Es la comadre, es la comadre. Ahorita ha subido una foto, pero mira, mira qué espléndida que está. O sea, es que es precioso. Y ya, pues. Y tú me dices que te ha obsesionado con Gracie. Pero bueno, aquí la Yuli nos está escribiendo algo. Y a mí mismo se estrena su serie en Netflix. Ah, sí, a todo ritmo. A todo ritmo era, no, ¿cómo se llama? No, a todo ritmo no es. Eso es de Disney. Me olvidé, ¿cómo se llamaba? A su ritmo. A todo ritmo no es shake it up. A todo ritmo se llama, ritmo tropical. Oye. A todo ritmo no es shake it up. Sí, por eso. Eso es de Sendai en el 2000 no sé cuándo. Me acuerdo que estoy adivinando. Ritmo, ritmo tropical. A todo sabroso, ritmo tropical. Pésima para jugar ese juego, ¿ah? No, que tú no lo creas. Oye, tú ni siquiera ahí te... Yo ni siquiera rápido, ah. Escúchate como... ¿Qué? Tú ni siquiera. Tú ni siquiera hables, mijito, ah. Que usted confunde a los artistas. Yo al menos me olvido del nombre, pero no confundo. No sé, como que no te puedo creer. Ay, sé que usted es bailarina. La mejor del Ecuador y en mucha honra. Ay, Dios mío, no puedo con estos niños, pero bueno, ¿sabes qué? Dos minutos, dos minutos. Aguántemelo a estos muchachos porque ya no... Cabinático, antes de irnos, antes de despedirnos, déjame decirte que cualquier sugerencia, duda o transferencia puede... Deja, hacernos al 0993-59-8455. De nuevo, por favor. 0993-59-8455 y aceptamos en cheque, efectivo. Aceptamos cualquier boino que nos quieran mandar a mí. Bitcoin, también aceptamos. Bitcoin, efectivo, el carro deportivo. No, realmente aceptamos todas las sugerencias del 2x1, que todos los... Ah, viste, viste, ya se puede ser. Para que puedas nominar a tu artista favorito. Sugerencias y también, obviamente, comentarios negativos y positivos porque todo nos sirve realmente para poder traerte un mejor programa y poder estar aquí contigo, a tu lado, bueno, en tu oído. Qué miedo, te imaginas, Manuel. Hola. Hay que lo oír de cada uno de los oyentes. Buenos días. El más sabe dónde vives. Qué miedo, loco. ¿Qué dijiste? ¿Te revelas? Eso sería de pesadilla. ¿Te revelas con el alma? Tener a Manuel aquí. Bueno, bueno, chicos. Ahora sí, estamos llegando al final de este programa. Gracias por haber estado este martes del 22, del 02, del 2022 con nosotros. Martes, esperamos que lo que queda de este día, creas o no creas, sea muy positivo y muy bueno para ti. Porque la verdad es que uno hace su día a día, ¿no? Martes es dos por uno. Si tú no crees. Si vas a la pizzería, cómprate dos pizzas, cómprate dos pizzas, tómate todo en dos. Uy, puede que tú no crees en esas cosas, pero depende de ti. Qué rico, dice. Déjame hablar, oye. O sea, puede que tú... Es que tú no creas en esas cosas, pero depende de uno hacer un buen día, ¿no? Entonces, deseamos que hoy martes la pases hermoso. Camelita ya está retada ahí en una esquina. Te queremos, Camelita. Más que nada, cabinático, esperamos que tu día esté lleno de bendiciones hoy y siempre y que te cuides mucho y tomes mucha agüita. Así es, por favor, hidrátese. Muy bien, nos vamos. Ahora sí, mañana regresamos a las cuatro de la tarde hasta las cinco y me toman el todo. Mete y interrumpe hasta esta mamá, Camelita. Y si Bresky nos estás escuchando, también te mandamos saludos. Qué miedo. Allá donde estés. Eso son nuevas sesiones espiritistas, loco. Allá donde estés. Bresky, damos una señal. Bresky llegando. Hola, chicas. Muy bien, chicos. Ahora sí nos vamos, por favor, que ya alguien nos pare, por favor. Yo soy Josabeth. Yo soy Camelita en dos por uno. Y yo soy Manuel Ivánquez. Y nos vamos vibrando alto. Por dos. Por dos. Por dos. Y yo soy por favor.